Va a venir el centro, pelota que viaja, el de Mate Navas Keylor Navas reacciona muy bien Bueno esas atajadas que valen tanto como cerrar su palo Acá vemos el centro es pasado y Kioto define de primera intención Lo perdió Calvo un instante, excelente otra vez el señor Keylor Navas Ahí estaba para tapar, Keylor reaccionando bien la pelota Inclusive tenía estorbando